En el mundo donde hay tantos libros pero tan poco tiempo, solo un héroe puede ayudarte. El Comicables. Era lo que ellos llamaban territorio Comanche en Ergue del Oficio. Para un reportero en una guerra es el lugar donde el instinto dice que pares el coche y des media vuelta. El lugar donde los caminos están desiertos y las casas son ruinas chamuscadas. Donde siempre parece el punto de anochecer y caminas pegado a las paredes, hacia los tiros que suenan a lo lejos, mientras escuchas el ruido de tus pasos sobre los cristales rotos. El suelo de las guerras está siempre cubierto de cristales rotos. Territorio Comanche es allí donde los oyes crujir bajo tus botas y aunque no ves a nadie, sabes que te está admirando. Donde no ves los fusiles, pero los fusiles sí te ven a ti. Hola, soy el Comicables y bienvenidos a un nuevo episodio de S.O. Lee en un libro. Yo creo que para entender una guerra es absolutamente necesario no solo leer libros de textos en la escuela o libros de historia. Creo que hay un tipo de fuente de historia que hace que esta información fuera inolvidable. Y eso es memorias de soldados. Porque los libros de historia son escritos por historiadores. Pero las memorias de los soldados son escritas por el roce de metal sobre tu piel, por el olor de casas ardiendo y por el sabor de tu propia sangre en la boca. Y ningún historiador nos puede dar esta perspectiva del campo de la batalla. Los libros de historia suelen ser muy ricos de hechos, números, fechas, nombres. Mientras las páginas de la vida de un soldado están manchadas por el sudor, lágrimas, sangre y miedo. Por las emociones y sentimientos. Eso se siente más cerca, más real y más impactante porque es más humano. Puedes olvidar mucho lo que lees en libros de la escuela. Y en la mayoría de los casos, así es. Pero la guerra a través de los ojos de un soldado es inolvidable. Por esta razón creo que la mejor forma de aprender historia es a través de dos medios al mismo tiempo. El primero, los libros de historia, por supuesto. Pero al mismo tiempo, las memorias de soldados también. Creo que es una buena combinación para darnos una idea más completa y al mismo tiempo es más impactante también. Y sirve como una advertencia también. El libro de hoy no es escrito por un soldado. Sin embargo, es igualmente impactante y no menos valioso porque los protagonistas son reporteros de guerra, que pisaban el mismo suelo que los soldados en las guerras yugoslavas en los años 90. Esto es el territorio Comanche. Arturo Pérez Reverte hoy en día es un escritor popular, conocido por su saga Las Aventuras del Capitán Alatrista. Sin dudas habéis leído o tal vez oído del Club Dumas, que es otra su obra famosa que más tarde encontró su lugar en la gran pantalla también. Esta vez como la peli La Novena Puerta, con el mismísimo Johnny Depp como el protagonista. Pero su trabajo antes de su fama como escritor no es tan conocido. Por muchos años era un corresponsal de guerra y, entre muchas otras, también cubría la guerra en Yugoslavia en la primera parte de los años 90. El libro Territorio Comanche es repleta de hechos y anécdotas de sus memorias sobre esta guerra y nos puede dar una mejor perspectiva sobre la vida diaria de la gente durante este conflicto. Este pequeño libro es una mezcla de cosas ligeras, porque no puedo usar la palabra buenas, y cosas malas, tristes y horrorosas. Por esta razón este episodio va a seguir el mismo patrón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En este libro, Pérez Reverte, entre otras cosas, menciona francotiradores. En esta guerra, los francotiradores fueron caracterizados por dos aspectos. El primero fue las balas explosivas que, después de entrar un cuerpo humano, explotan. Y están prohibidas de usar porque causan sufrimiento innecesario. Otro aspecto fue elegir como blanco cualquier concentración humana. Un mercado, cola para pan o agua, o lo que sea. Tenían un principio despiadado. Nunca matar a la primera persona con el primer disparo. ¿Por qué no? Porque el objetivo fue pegar la persona elegida en una parte del cuerpo que no resultaría en su muerte. Por ejemplo, en el brazo o la pierna. Y dejar a esta persona desangrándose en la calle. Ahora es el tiempo para parte dos de este plan asqueroso. Cazar todos los que vienen a ayudar a esta persona herida. Solo después, el francotirador acaba con la vida de la persona herida. Esta muere la última. Algunas veces, si tenían suerte cuando pegaban la persona en la cabeza, la bala no consiguió destrozar el cerebro por completo. Y el cerebro siguió dando impulsos a las extremidades. Y otros acudían a ayuda pensando que la persona seguía siendo viva. Pero todo tiene que estar en el equilibrio, no pueden pasar solo cosas malas. Y así es. Un gran ejemplo de eso y de suerte increíble fue Manoucher de Gatti, un fotógrafo iraní que trabajaba para AFP. En 1992, en Sarajevo, él tenía dos casos de suerte absolutamente locas que podrían tener solo un puñado de personas en el mundo. En el primer caso, junto con unos conocidos bosnios, él estaba bajando la escalera del hotel donde se hospedaba. De repente, una bomba serbia de la nada varió a mitad de la escalera en frente de él. Manoucher quedó con su pie derecho en alto, parado en seco, dando cuenta de que ya no hay ningún daño donde ponerlo. Y tampoco había sus amigos. En la tarde del día siguiente, el iraní descansaba en su número de hotel, el mismo hotel que en la primera situación. Y en un momento decidió levantarse de la cama y coger un poco de agua. Y lo hizo justo cuando una esquirla de metralla aterrizaba en el mismísimo centro de su cama. El fotógrafo era uno de esos tíos de una actitud serena y no podían asustarlo fácilmente. Pero cuando recibió la noticia que tiene que regresar a Irán, incluso él sentía una cierta dosis de alivio. Un caso muy especial en esta guerra fue el de Manuel Ortiz, un fotógrafo freelance argentino. Estaba moviendo por toda la zona de la guerra desde el inicio del conflicto. No tenía dinero, pero lo que sí tenía fue un montón de préstamos. Su gran plan fue tomar la foto ideal que solucionaría todos sus problemas. Pero todo el mundo sabía que eso nunca ocurriría. Manuel tenía un gran talento de siempre estar en el lugar y tiempo equivocados. Cuando unos acontecimientos importantes dignos de una foto estaba teniendo lugar en el punto A, él estuvo en el punto B. Pero, cuando por fin logró estar en el lugar correcto, su cámara fue o confiscada por los soldados, o ya no tenía película, o había sucedido cualquier otra cosa que no le dejaba tomar su gran foto que ansiaba tanto. Tal vez pensáis que otros deporteos no querían tener nada con ese tío por el miedo de infectarse de su mala suerte. Pero no. Justo lo contrario. Muchos solían comprarle una copa de cualquier cosa que le gustaba solo para oír sus planes para el día siguiente. Oye, Manuel, ¿dónde vas mañana? Pues, quiero echar un vistazo a Mostar. Eso significaba que el resto de los reporteros eliminaban Mostar de sus itinerarios del día siguiente para ir a cualquier otro lugar. Pero al mismo tiempo, durante toda la guerra, Manuel no sufría ningún tipo de heridas. Absolutamente nada. Mientras muchos otros periodistas no solo fueron heridos una u otra vez, sino también murieron. 140 en total. Y por eso, Manuel tenía su dicho que es mejor no tomar ninguna foto que tomar tu última. Gracias por escuchar otro episodio de Eso leí en un libro. Siempre he sentido una gran admiración por reporteros de guerra. Por su audacia de este grado tan increíble. Para dejar todo y ir a una guerra al otro lado del mundo a un lugar completamente desconocido. Para un día ser matado por alguna bala perdida o destinada justo para ellos porque alguien no está contento con la idea de ser visto en la tele con todo el mundo siendo testigos de cosas poco agradables que está haciendo. Es un tipo de gente excepcional. Es una gente rara, según el propio Pérez Reverto. Por ejemplo, su compañero Márquez fue un gran ejemplo de eso. Tenía una familia en Madrid, pero solo un mes en el año juntos fue suficiente para que su mujer quisiera mandarlo a la próxima guerra. El hecho que el mundo siempre podía ofrecer nuevos conflictos fue la única razón por qué Márquez aún no había divorciado. Sí, gente rara, pero admirable. Hasta la próxima semana y el próximo libro. ¡Gracias!